Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy muy bien. Bueno, por fin esta semana ya empieza la LEC, este sábado que viene, 21 de enero comienza la LEC, después de tanto tiempo, después de dos meses de espera, más de dos meses y pico de espera, por fin vuelve la competición europea y bueno, el día de hoy vamos a hacer la tier list de los equipos. Sinceramente voy a tratar de basarme un poco en la actualidad de los jugadores que componen esos equipos, en cómo están conformados esos equipos por las piezas, si esas piezas creo que encajan bien entre ellas, al margen de que el jugador sea mejor o peor, voy a tratar de enfocarme en eso, de que si las piezas funcionan a nivel de estilos entre jugadores. Creo que eso es lo más importante a la hora de armar un roster y justamente me voy a basar en eso de hacer esta tier list del winter split. Ahora ya sabemos que la LEC va a tener tres splits, winter, spring y summer, así que vamos a hacerla la de winter. Evidentemente a medida que vayan pasando el año los rosters evidentemente van a ir cambiando, algunos sean mejores, otros sean peores. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es este winter split que empezará este siguiente sábado. Vamos a empezar en la tier D. Voy a poner dos equipos en cada tier, yo creo que es lo más adecuado. Poner dos equipos de cada tier y cada tier va a estar ordenada, es decir, de izquierda a derecha. En la tier D, lo que creo yo que van a ser los dos peores equipos de esta LEC, al margen del nivel que pueden llegar a alcanzar, sino que también creo que las piezas no me terminan de convencer del todo. Uno de ellos que para mí es el peor equipo, el que creo que puede llegar a ser el peor equipo de esta liga es Team BDS. No porque haya algunas piezas que no me parezcan interesantes, de hecho Lavrov me parece un buen jugador que no ha destacado mucho en Vitality, pero en general es un jugador que siempre suele tener muchas expectativas por el talento mecánico que tiene. En líneas generales creo que el equipo de BDS no me termina de convencer. Geo es un jungla que no ha destacado tanto en RL, es verdad que es un jugador interesante, pero tampoco es que haya destacado tanto como por ejemplo otros jugadores que han subido, como el caso de Jaspectra en Heretics o el estelar caso de Shaik en G2, que fue el rookie de jungla que prácticamente todos los equipos querían y se lo terminó llevando el equipo de G2. Como digo, después tienen caras conocidas. Tenemos a Crownshot, que creo que la botlane de Crownshot y Lavrov puede llegar a ser interesante. Ahora llamado Crowny, pero es que después en general no me termina de convencer la topside. Es verdad que Adam viene de ser de los mejores toplaners de RL, pero en un rol que en general la toplane en Europa no termina siendo muy alto. Y ya sabemos el carácter que tiene Adam y Adam necesita ciertas cualidades y necesita estar muy bien rodeado para que funcione. Y ya el año pasado no funcionó en BDS, por eso tuvo que bajar. Y realmente es un roster que no me da del todo muy buenas sensaciones. También Sheo y Nuclearind no creo que hagan la mejor dupla de jungla y medio del Alex. Sinceramente creo que es un roster para tratar de aspirar a llegar a esos playoff como... Bueno, playoff no, esa segunda fase de Bo 3. Es clasificando séptimo quizás, no sé, lo veo difícil. Lo veo difícil y el otro equipo que creo que es un poquitito mejor que BDS, pero están ahí, ahí sinceramente, es el equipo de Astralis. El equipo de Astralis que al final se quedó con Finn en la toplane, que tienen a 1-1-3, que su primer año en Giants realmente lo hizo bastante bien. Después estuvo en Carmine Corp. El año pasado de Carmine Corp en general fue bastante flojo, principalmente en verano. Más que nada con el roster que tenían, con Hantera, con Reckles, con Seiken, con, bueno, el propio 1-1-3 y Cabochard, ¿no? Fue un fracaso absoluto que este roster no haya ni siquiera llegado a la European Master de RL. Así que, ¿cómo deja esto a jugadores como 1-1-3? Que aún así me parece que si lo rodeas bien puede ser un jugador interesante. Después, creo que la pieza más novedosa es la de Finn, que Finn ha tenido un decente año el año anterior con el equipo de Excel, pero más allá de eso, es un roster que no me da muchas sensaciones. Tanto con el propio Kobe, con el propio John Juan. Hay algo que le tengo que destacar a este equipo y es que lo pongo un poquito por encima de BDS y es que mantienen sinergias. Mantienen a Dior, mantienen a Kobe, mantienen a John Juan. Es decir, en ese aspecto, como equipo, creo que se pueden retroalimentar bastante bien y se les puede hacer un poco más llevadera la liga que BDS, que creo que ese equipo me da sensaciones más bien negativas que otra cosa. Pero bueno, vamos a la TRC. En la TRC voy a poner, voy a cambiar el background para que lo puedan ver bien. Lo voy a poner así, tipo en, sí, así en gris está bien, porque a SK no se lo veía. Voy a poner el equipo de SK Gaming. SK Gaming, como digo, es un roster que me parece que es mejor que Astralis y BDS. Creo que tienen algunas piezas que me gustan. Por ejemplo, ExaKick, un grana de carry que sube de RL, que ya venía aspirando para subir hace bastante tiempo. Me parece un jugador interesante. Es verdad que no me gusta con quien está acompañado, pero él quería jugar con él, con 2. 2 ya es un jugador que estuvo antiguamente en la LEC. Realmente no funcionó muy bien cuando estuvo en Misfits. Es un jugador que de hecho tiene mala fama de ser un poquito, actitudes un poquito complicadas. Y no es un jugador con el que se suele trabajar muy bien. Eso es lo que se dice puertas para afuera. Evidentemente, a nivel interno, poco podemos saber. Realmente me gusta un poquito, me gusta la Topside, sinceramente. Irrelevant y Marcum creo que son dos jugadores que pueden hacer funcionar la Topside por parte de SK. En medio tienen a Sertus, que es un jugador del montón. Sinceramente es un jugador del montón, pero puede cumplir bien en este SK, sinceramente. Como digo, creo que no va a ser un roster que va a brillar demasiado, pero sí que creo que va a ser lo suficientemente competitivo como para pelear partidas y rascar sus mapas. Creo que, como digo, me gusta mucho la sinergia que pueden tener Marcum y Relevant en la Topside. Más que nada porque Marcum es un jugador que hemos visto que suele adaptarse bien a jugar diferentes roles. Él, cuando estaba en Excel, le gustaba mucho hacer covers a través de bot. Pero creo que con un top laner agresivo como es irrelevante, es verdad que jugó mucha Wixai cuando estuvo en Misfits. Me gustaría ver que jueguen un poco hacia Top y que le den un poco más de recursos a Relevant para ver esa vertiente agresiva de este jugador. Pero bueno, tenemos a SK y por delante de SK tenemos al equipo de Team Eretix. El equipo de Team Eretix, la verdad que es un poco raro de analizar, porque me da la sensación de que Team Eretix es una ensalada de jugadores, literalmente. Team Eretix empezó la Preseason con la subida de Jaspectra confirmada y después empezó a ir agarrando jugadores y no sé si realmente, como lo dije al principio del video, convergen sinergias reales. Porque al final del mercado de fichajes se ficharon a Yankos, en el medio trajeron a Evi, este top laner de la LJL, el famoso Evi, que estuvo tanto tiempo en MSI, el famoso del dedito para arriba. Mersa es un jugador que a mí particularmente no me gusta, un support muy monótono, muy monótono que siempre aprovecha la ventana del primer back para hacer cover a medio y siempre hace lo mismo, nunca hace una ruta diferente, nunca varía un poco su passing, es verdad que es rookie, puede aprender, pero no sé si a esta altura de su carrera Yankos va a tener de vuelta este rol de padre. Estando acostumbrado a estar en G2, con todas figuras o jugadores muy buenos, tener que hacer el rol de padre, Evi también lo puede hacer, pero es verdad que Evi siempre estuvo en una wildcard, siempre estuvo en una wildcard y al estar en una wildcard, no sé cuánto conocimiento y experiencia del rol a alto nivel podés llegar a tener, más bien poco. Así que, sinceramente no tengo muchas expectativas por parte de Eretix, por lo menos en este winter split. Quizás nos sorprenden y pegan en un step up y son realmente buenos. Rubi también, el midlaner, es interesante, pero sigue siendo un jugador interesante del montón. No creo que vaya a destacar demasiado y por eso lo pongo al equipo de Team Eretix por delante de SK Gaming. Vamos a la tier B, en la tier B voy a colocar a Mad Lions. Voy a colocar a Mad Lions primero porque creo que es justamente a priori, en winter split lo voy a poner en B porque creo que es un equipo que puede subir a A e incluso si lo hace muy bien a S, porque creo que tienen piezas que son espectaculares y logran estar a muy buen nivel, pero ¿qué pasa? Tienen otras piezas que no me gustan. Nisqy es una pieza que particularmente a mí no me gusta, más en el equipo que creo que van a armar y el top laner Chasey no me gusta para nada. Es un top laner que ha estado bastante tiempo en RL y no ha terminado de funcionar nunca. Realmente no entiendo cuál es el motivo real para Mad Lions para ficharlo. Realmente no lo termino de entender muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo ese fue el fichaje. Pero las piezas de Haelizan y Karsi si están a un nivel top creo que van a ser muy 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 buenos. Realmente van a ser muy buenos, pero claro, la última experiencia que tenemos de ambos es bastante mala. No solamente de uno, sino de los dos. Y bueno, habrá que ver si pueden recuperar ese nivel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo que este equipo tiene mucho potencial? Porque Haelizan es muy bueno jugando con junglas que lleven la voz cantante. Y creo que la dupla Haelizan y el Yoya puede ser muy buena si Haelizan está a un point. El problema es que Haelizan no arrastre al Yoya a sus malos hábitos. Por eso habrá que ver cómo se desarrolla Mad Lions en general como equipo. Y por delante de Mad Lions vamos a poner al equipo de Excel. Un equipo de Excel que me gusta bastante, pero también lo pongo en B. Podría estar más arriba, pero vuelvo a hablar un poco lo de siempre. El tema de sinergias. El tema de sinergias es importante. Targamas no me pega mucho con Patrick. Targamas es un jugador que suele dejar mucho a su AD Carry solo. Y suele hacer sus paseos en el río, moverse con el jungla, campear medio y demás. ¿Qué pasa? A Patrick le gusta muchísimo jugar el 2 para 2. Así que tendrán que cambiar un poco su estilo en bot. También, Jersey va a tener que arropar mucho a Beto en medio. ¿Qué pasará con Odo Amne? Que a Jersey siempre le gustó campear topside. Odo Amne es un jugador de weak side. Es decir, hay muchas ventanas que el equipo de Excel todavía me las tiene que confirmar. De que si están capaces de hacerlas. Por eso, a priori los pongo en tier B. Pero es verdad que los podría poner más arriba. Pero no necesariamente que esté un equipo en tier B, tier C, significa que sean horribles. Hay 10 equipos y de alguna manera los hay que posicionar. Pero bueno, ahí ponemos a en tier B, Excel y Mad Lions. Tier A, ponemos a Fnatic. El siguiente Fnatic, vuelvo a decir lo mismo y soy muy reiterativo con esto. Básicamente cambiaron dos piezas. Vuelve Reckles y sube Rooks. No me gusta este roster de Fnatic en comparación al anterior. El roster de Fnatic anterior me gustaba bastante más. No solamente porque creo que a día de hoy Abcet es mucho mejor jugador que Reckles. Sino que Reckles ya está en capa caída. Y esto no quiere decir que Reckles no pueda volver y ser Jesucristo. Evidentemente Reckles puede volver y ser Jesucristo. Y más en Fnatic, que es donde él siempre se sintió bien jugando. Y eso es una realidad. Eso es una realidad y si él se siente bien jugando en Fnatic, es probable que vuelva a su mejor nivel. Pero no solamente hablo de eso. Hablo de eso, del nivel de Reckles en abstracto. Reckles se estaba vendiendo como support. Se llegó a vender como support en el mercado de fichajes. Fnatic no era... Bueno, Fnatic no tenía Reckles en opción nunca. Quiso fichar primero a Hansama. Quiso fichar a ExaKick. Quiso fichar a Carsey. Tenía un montón jugadores antes que el propio Reckles. Por eso Reckles estuvo de hecho muy cerca de irse a Mad Lions como support. Y por eso digo que también Reckles no me termina de encajar a nivel de sinergias con Wunder. Ya cuando estuvieron en G2, tuvieron problemas de sinergia. Y que creo que puede arrastrar a este Fnatic. ¿Por qué los pongo tan alto aún así? En tier A. Porque siguen teniendo jugadores fundamentales que son Jesucristos. Como creo que es el jungla medio de Fnatic que es Razork y Humanoid. Creo que desde Razork y Humanoid pueden construir muchísimas victorias. Y a medida que vaya pasando el tiempo van a destacar por sobre todas las cosas. Y creo que la subida de Rooks, al margen de que crea que es muy buena, muy mala, etc. Tengo que hablar de él como jugador y creo que se lo merecía después de tanto tiempo. Se merecía estar en la leg porque después de tantos años en RL, una oportunidad le hacía falta. Y la verdad que me alegro que se la haya dado Fnatic. Y el otro equipo que vamos a poner en la tierra es a Vitality. Vitality creo que el roster como lo veo de bueno, lo veo de volátil. Ya sabemos las piezas que tienen. Photon en la topside, ex-toplaner academy de T1. En la jungla tenemos a Bo. Este estratosférico jugador chino de la LPL que lo... Bueno, no me sale la palabra ahora mismo. Pero no pudo competir más en la LPL. Fue sancionado por amanear partidos. Así que fue sancionado de la LPL, no pudo jugar. Lo fichó Vitality, estuvo medio año sin jugar. Y ahora por fin va a ser el titular. Es Jesucristo. Es literalmente Jesucristo. Y como creo que es Jesucrista... Jesucrista. Como creo que es muy buena la topside de Vitality. A la vez tengo algunas dudas en la botside. Neon y Kaiser. Neon tuvo un año decente el anterior. Pero Kaiser es verdad que arrastró muchísimos problemas con MAD Lions. Muchísimos problemas que pueden ser un poco por él mismo. Y otros de... Porque quizás el equipo de MAD Lions no encontraba una estructura ideal para jugar con el Joya. Y Kaiser se vio afectado por eso. Veremos. Veremos cómo es el año de Kaiser. De todas maneras, creo que Vitality es un roster con un potencial terrible como para estar en ese, incluso. Y nos quedan los últimos dos rosters. Koi, que creo que en esta Winter Split será segundo. ¿Qué pasa con Koi? Koi creo que me parece que es un equipo fantástico de jungla para Asia Bot. Creo que van a seguir siendo de los mejores rosters que hay en la LEG, si no el mejor. Pero sigo dudando un poco con el caso Xigenda. Xigenda es un jugador lo suficientemente característico en estilo. Hasta el punto de que creo que Koi va a tener que cambiar un poco. Va a tener que dar un poco un giro de 180 grados a la hora de darle una identidad a Xigenda en el equipo. Porque si vas a limitar a Xigenda a darle más los matchups y jugarlo en una perma weak side. ¿Por qué hiciste el cambio con Odoamne? Que Odoamne es ideal para este rol. Esa es la gran duda que tengo de Koi. Y cambiar un estilo vas a tener que arriesgar un montón de cosas. Y por eso realmente creo que Koi, si bien para mí va a ser tier ese absoluto. Por lo menos en esta Winter Split, para mí, en mi opinión, no es el top 1 indiscutible. El que creo que va a ser top 1 no solamente por las piezas que tiene, sino por cómo encajan entre ellas. Para mí es el equipo de G2. Me parece que el roster está conformado a la perfección independientemente de que después el roster pueda salir mal por cuestiones secundarias. Creo que el roster está conformado a la perfección a nivel de piezas. A nivel de piezas y a nivel de cómo creo que encajan. Recordemos que Hanzama y Mikix, prácticamente el mejor nivel de Hanzama se vio con Mikix en aquel inicio de 2018. Que la verdad que iban volando y Hanzama se sentía muy cómodo con Mikix. Porque tienen una sinergia muy plasmada a ambos. Y Mikix tiene algo que no tiene otros supports. Que entiende muy bien en qué momento jugar el 2 para 2. Y sabe jugarlo muy bien. Y en qué momento moverse con su jungla y dejar a Hanzama en este rol de Wixay. Que también lo sabe jugar. Recordemos algunos momentos con Robe. Con el antiguo Robe cuando jugaba las Senas, la Ashe, etc. Y no solamente esto. Sino que también Shaik, al ser un rookie con un talento abismal. Puede abarcar muchísimo más estilos. Y puede jugar StrongSide hacia Bot. Jugar jungla a medio. Hacer covers a Bot. Y adaptarse muchísimo más que jugadores experimentados. Que ya no tienen esa capacidad y esa voracidad de aprender a jugar un montón de cosas diferentes. Es verdad que habrá que ver cómo viene Hanzama. Es verdad que Hanzama viene muy motivado después de lo que fue la catástrofe de ese roster de Team Liquid. Volvió y en una semana fue Rank 1 en Europa. Evidentemente está muy motivado por jugar con Mikix. Y en general creo que el roster de G2 está conformado a la perfección por las piezas ideales. Después evidentemente puede salir mal. Porque, qué sé yo, entendimiento mal de un parche. Entendés mal un pick y ese pick te pasa a factura. Lo que entrenaste al final no es óptimo, etc. Pero por los rumores que hay, G2 viene estompeando las streams. Las scrims. Absolutamente a todo el mundo. Y es verdad que eso no puede ser un factor importante. Pero por algo es. Por algo es. Y bueno, habrá que ver este fin de semana. ¿Qué es lo que pasará? Es evidente que este fin de semana con lo que pase toda esta tier list quede desmentida. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, esto es lo que yo pienso de cómo quedará el Winter Split. Que evidentemente después haremos otra. Cuando empiece el Spring Split. Y después cuando empiece el Split de verano. Bueno, evidentemente las tier list van cambiando. Pero bueno gente. Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan ustedes al respecto. Qué cambios harían. A quién subirían. A quién bajarían. En la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan. No olviden suscribirse, activar la campana. Seguirme en todas mis redes sociales. Twitter. Donde hago stream. Paypal por si quieren ayudar económicamente. La verdad que tengo ganas de volver a subir contenido. Y vamos a darle más. Vamos a darle más duro. Ahora que vuelve la Lake y vuelven las demás ligas. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y activar la campana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo ahí. Chau chau.